Vamos a establecer contacto telefónico con Eduardo Ale, Intendente Municipal de la localidad de Las Varas. Eduardo, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, Eduardo, nos hemos enterado. Bueno, primer caso de coronavirus en la localidad de Las Varas y le toca acerca, primero que es el primer caso con la connotación que se obtiene, pero particularmente un miembro de su familia, Eduardo. Sí, es mi nieto que tiene 12 años y, bueno, le tocó a él. Así que, bueno, le dio positivo, está toda la familia aislada y yo también tengo que estar aislado. Y ayer nos hisopamos todos. Sí, justo nos vimos porque nosotros nos convocaron para una conferencia de prensa y vi que estaban ustedes ahí en este sector donde hacen los hisopados en Las Varillas. Vi a algunos miembros de la familia, lo vio usted también, bueno, haciendo este trámite, ¿no? Sí, sí, muchos varillenses ya hemos pasado también por esos trámites. Sí, bueno, que va a ser menos con nosotros. Yo que tanto bregué para que se cuidaran todos y... Bueno, pero el tema no pasa por quién es el primero, quién es el segundo, sino que pasa porque empezó y hay varias familias aisladas. Ayer se hicieron 12 hisopados. 12 hisopados, bien, bueno. Y hoy creo que se van a hacer otros 10. Bien. Creo que no estoy bien seguro porque yo estoy fuera de función ahora porque no puedo ir a la municipalidad. Claro, bien. Porque mañana estoy en contacto con el médico y todo, pero esta mañana no le pregunté todavía quiénes son los 12 en entera noche, quiénes son los otros 10, digo, que va a haber hoy. Están haciendo el rastreo epidemiológico, preguntando con quién estuvo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, bien. Sí. Con quién estuvo él y con quién estuvo... Porque había otros que tenían síntomas que vamos a ver que dan los resultados de ayer. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno. Pero el seguimiento hay que hacerlo. Seguramente. Vamos a lo más importante. ¿Cómo está su nieto? No, mi nieto está bien, gracias a Dios. Estuvo dos días o tres bastante mal. Eso empezó el jueves con mucha fiebre. Jueves, viernes, estuvo con vómitos y fiebre, fiebre muy alta y que no se bajaba con nada. Después empezó a bajar y bueno, ahora ya está bien, ya se lo ve más animado, se lo ve, yo no lo vi, pero se lo escucha más animado. Sí. Está bien. Aparte mi hija me dijo que está mejorando, está bien. El tema es, pasa por, bueno, los chicos se van a recuperar rápido, falta el resto de la familia, a ver quién es el que lo tiene y quién no, está aislado en la casa él. Él está aislado ahora en su casa y bueno, lo puede cuidar la mamá, ¿no es cierto? Porque están todos bien, digamos, físicamente están bien y están esperando los hisopados. Eso es lo que está pasando ahora. Pensaba, Eduardo, usted cuando se entera que su nieto tenía estos problemas de, bueno, hasta la misma fiebre, ¿se le cruzó por la cabeza que podía ser coronavirus? Sí, sí, porque todos estamos pendientes de los síntomas para saber qué puede pasar de alguno y qué nos puede pasar a nosotros y todo. Entonces, la madre se dio cuenta enseguida que podía ser que era algo medio raro en él y, bueno, llamó, llamó el viernes, eso fue jueves, creo, el viernes llamó a la doctora y la doctora le dijo que podía ser agarrante, que iba a esperar un día más, pero que el sábado lo hizo pan y el sábado lo hizo pan y el domingo ya tenía el resultado. Bueno, bien, bueno, para la comunidad, bueno, de aquí en más, entonces, ¿cómo empezaron a actuar desde el primer resultado positivo? Y estamos tratando de ver todos los que tuvieron contacto con él y ahora, además, aparte, después de los resultados de hoy o mañana cuando lleguen, ahí se va a saber bien cuánta gente va a tener que estar aislada, ya se aislaron un montón, todos los que tuvieron en contacto con él, las familias, todas aisladas. Claro, por ejemplo, algún compañerito, algo de 12, 13 años... Claro, todos los compañeritos de él que por una cosa o por otra por ahí se vieron, porque el pueblo es chico, eso ya se fueron aislando. Bien, ¿y aislaron también a las familias, los niños, los chicos y las familias? Sí, sí, los chicos y las familias. Bien, eso es lo que están diciendo. Había otro chico que, había otro chico un poco más grande que él, que también tenía síntomas, los mismos síntomas, los mismos días, también hicieron un isolado, pero se lo hicieron ayer. Ah, no está el resultado. Así que de ahí también ya lo aislaron, lo aislaron a todos. Bien, sí. Sí, vi porque la localidad de Las Pure envió un comunicado que tiene cuatro personas que son contactos estrechos, así que también son de Las Pure. Sí, la verdad que no. Sí. Pero no sé si con mi nieto. La verdad que no. A lo mejor es con alguna de las otras personas. Bueno, se va haciendo. Esto es así. Es tan contagioso también y es algo que, bueno, uno se va vinculando. Bueno, la experiencia que hemos tenido aquí en Las Varillas es así, de que, bueno, hay que, ahora hay que aislarse y hay que respetar el aislamiento. Hay que aislar y tratar de no, desde que yo vengo bregando desde el principio, que no sé si es tanto cerrar uno, sino lo que tiene que hacer es cuidarse cada persona. Y esto, lo de mi nieto, el problema que hubo es que fue a Colonia Carolla a correr el domingo, el otro domingo, el otro domingo, a probar el karting, a probar fueron, no entró nadie más que los mecánicos y los mecánicos y nada más creo que, y no sé si van muchos, muchas personas, o sea, creo que no. Pero fueron muchos pilotos, fueron muchos pilotos o no? Y piloto fue el otro chico que no estaba bien también y dos, y uno que, no sé si, creo que es de las pibos, ese podía ser el otro. Sí. Y, pero no estoy seguro. Y después, bueno, hay dos chicos de Córdoba y el taller que es Giver. Sí. Así que, ayer lo hizo para nosotros, estaba Giver, la señora, todo también. Claro, sí, sí, y claro, ahí está lo que cuentan, por ejemplo, gente de Córdoba, puede ser, no sé. La misma Colonia Carolla, no sé cómo está la situación de ellos allá. Y había, había, había. Claro. Yo no estaba de acuerdo que fuese, pero bueno, qué sé yo, no, 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 a veces uno no puede manejar todo. Bueno. Pero de cualquier manera, habían ido ya tres veces con esta, dos veces o tres veces. Y ellos dicen que estaban solos, el chico dice que estaba solo, que no se sacó nunca el tapabocas, que qué sé yo, pero bueno, son chicos y, viste, no, no sé si toman todas las precauciones que tienen que tener y demás. Pero bueno, la cuestión es que ahora ya está. Ahora, lamentablemente, que si es de ahí que lo hayamos traído a nosotros o que lo hayamos traído a mi nieto, me duele mucho, pero bueno, qué vamos a hacer. Sí, me imagino. Alguien tenía que ser el primero. Nosotros o los otros que fueron juntos, porque no solamente fue mi nieto, yo te digo de la vara, fueron dos seguros. Dos, dos, dos equipos, digamos. No, no, sí, otro, es el mismo equipo con distintos cartings. Dos cartings, dos cartings, sí. Es de la escudería de Giver. Claro, bueno. ¿Y se van a probar allá porque allá está la pista? Porque es pavimento. Se van a correr en pavimento, cuando se puede hacer a correr en pavimento. Y no tienen por acá. Pero ahora ya lo cerraron en el cofre. Y a lo mejor hubo otros casos. Más casos. Claro. Claro, por eso ayer ya cerraron el, ya no dejaron entrar más a nadie, así que un problema menos. Puede ser eso. Porque estaba permitido eso. Ah, estaba permitido. Y sí, si no hubiese podido ir. Sí, pero hay cosas que yo no entiendo, que se permiten cosas que no, que por ahí no habría que hacerlo. Y bueno, lo que pasa es que todo el mundo tiene que trabajar y así. Y sí, está esta lucha, ¿no? Que es entendible desde lo económico, pero claro, la pandemia, este coronavirus no entiende de eso. O sea, él aprovecha y te contagia. Yo lo conozco en lugares, un lugar grande, un lugar que si quieren pueden estar tranquilamente, no siendo una carrera donde haya público, los equipos nada más, pueden estar completamente separados. Pero bueno, algún roce siempre hay. Sí, sí. Un saludo nomás con alguien que a lo mejor tenías que hablarte por algún tema y ya está. Y ya está ahí un asintomático, la persona ni sabe que te está contagiando. Así funciona. Es difícil, es muy difícil esto. No, no es fácil. Y ya, y todos sabemos como se esperaba que entrar, todo el mundo decía que en algún momento iba a entrar, que tanto en las varillas como en las varas, como en las piúres, como en todos lados, en el arañado que también hay. Uno quiere que no te llegue, pero por un lado o por el otro, en algún momento entró en todos los pueblos, así que no creo que nos salvemos. No, no, yo no quería que nos salváramos. Lo que sí, bueno, me esperaba que no fuese de esta manera, pero bueno, ya está. Ahora ya está, hay que seguir para adelante, no importa quién es el que lo hizo, es una criatura también, que a veces es difícil prohibirle todo. Pero, él es muy dinámico, muy, y aparte de su pasión, esa es la de los karting. Viene corriendo todo el año pasado. Y estaba, todo este año, digo, corrió y el año, no, este año no, el año pasado. El año pasado, claro. Sí, sí, tanto, sí. Y hoy, este año he parado completamente, empezaron a decir que iban a empezar las carreras, que había que probar y, bueno, pasó. Y están por empezar, o sea, la idea era que iban a empezar. Yo también tenía esa información. Sí. Las querían hacer empezar, pero ahora me parece que con este avance que hay en toda la provincia, yo creo que no, ya lo cerraron, creo que se llama el cartón, o no sé cómo se llama, pero yo creo que ya está cerrado. Ya está cerrado. Eduardo, ¿qué doctor tiene usted ahí que un poco está comandando lo sanitario? El doctor Burkle, la doctora Sánchez, y hay una doctora que no está en la municipalidad, ya estaba, estuvo, y ahora no está más, que también está disponible para lo que no es el sistema, tenemos tres. Tres doctores. Pero el doctor, el doctor Burkle, que está manejando todo, y la doctora Sánchez es también la que ayuda, es la que visita los padres, si hay algún problema como ahora está también al pie del cañón. Bien. Bueno, ¿cómo hace con la municipalidad? Y la municipalidad estoy bien, esperando ahora a ver qué es el resultado, porque más de lo que va a estar 14 días y que va a quedar la, mejor dicho yo, queda la... Presidenta del Consejo. Presidenta del Consejo. Sí. Presidenta del Consejo, ¿quién es? Carolina Ciderol. Bien. La arquitecta Carolina Ciderol es, en este momento, quien está a cargo del municipio. Están esperando los resultados y, bueno, vi que, inclusive se lo hemos comunicado también nosotros, por otro lado, tiene la empresa, que tiene las oficinas administrativas cerradas. Sí, porque, por nosotros, porque nosotros estuvimos acá el jueves, viernes, sábado, toda la semana pasada, ahora estuvimos siempre. Claro. Así que por la gente y por todo, cerramos todo el negocio, la oficina, todo. ¿La fábrica no? La fábrica no, porque la fábrica no hay ningún contacto con el chico ni con nadie. Bien. Así que por ahora no tenemos que cerrar. Si tenemos que cerrar, estamos ahí, sí que estamos en el horno. Claro. Por eso que extremamos las cosas, no dejamos entrar más a nadie acá. Ah. Hasta que se sepa bien cómo es el tema y que, porque la fábrica se cierra, nosotros tenemos, en este momento, 130 militos de leche que tenemos que trabajarlo y ¿qué hacemos? Claro. Sí, sí. No es fácil. No es fácil. Es entendible. Bien. Es todo un tema. Bien. Bueno, Eduardo, lo acompañamos en momentos difíciles, ¿no? Se lo entendemos. Sí, momentos de tomar muchas decisiones, tanto acá como en la municipalidad. Si bien yo, en ese momento, en efecto, estoy hablando constantemente con el médico y tomando las decisiones que hay que tomar y ayudando desde acá, donde pueda, porque en realidad esto no me gusta, no, la verdad que no, no me gusta mucho dejarle una brasa caliente a la persona que me va a suplantar. No me gusta mucho, no me gusta decirlo por otra cosa, por unas vacaciones, por cualquier cosa. Pero no por esto. Pero bueno, de cualquier manera estamos en contacto con Carolina, con todo, para tratar de que hagamos, de hacer lo mejor posible. Claro. Bueno, y Carolina tiene experiencia, porque hace mucho tiempo que conforma el equipo de gestión. Sí, 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 que eso es importante también. Le pregunto, ¿cómo están las familias? ¿Algún síntoma hasta ahora? ¿Cómo andan? No, 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 nadie tiene síntomas, ni siquiera los más cercanos que estuvieron siempre junto con él, que la madre, todo, no tiene nada. Bueno, entonces hay que esperar el hisopado, sí. Vamos a ver los resultados, sí. Claro. Eso es muy importante. Sí, sí, para cómo por ahí se hacen esperar estos hisopados. Sí, vamos a ver qué pasa con estos. El chico que se lo hicieron el sábado y el domingo. Llegó rápido, sí. Rapidísimo, el otro no sé. Bueno. Esto no sé. Bueno, ahí, sí, 24, 48 horas es más o menos el plazo que están manejando. Sí. Sí. Bueno, Eduardo, estamos en contacto. Por supuesto, téngannos en cuenta para lo que necesiten, para difundir. Vamos a estar ayudándolo para ayudar también a la localidad de Las Varas, porque cuando ingresa esta enfermedad, y bueno, después hay que manejarla de la mejor manera posible. Sí, sí, sí. Por eso el tema es aislar y tratar de ver qué es lo mejor que se puede hacer para que no se siga contagiando. Bueno. Y es lo que están haciendo. Claro. Y las decisiones verán, se tomarán de acuerdo los resultados de los hisopados. Así van a ser. Sí, sí, sí. Se cerró el gimnasio, que el chico estuvo, que lo atendía también, está separado. Ajá. Aislado. Y bueno, ahí hay contactos que también ya fueron buscándose y como es, se aislaron. Claro. Y están viendo todo, tratando de encontrar toda la gente que estuvo justo los últimos días para tratar de aislarlo. Claro. Si ustedes tienen como fecha el domingo que fue a esta prueba de karting, tienen que empezar a contar los contactos del domingo para acá. Por eso, por eso sí. Sí, sí, es lo que se ha hecho. Claro. Es lo que se está haciendo. Claro. Porque hay bastante gente aislada que a lo mejor por ahí no están ni cerca, porque a lo mejor no sé si eso contagia y enseguida ya puede contagiar a otro. La verdad que no sé cómo, no le pregunte al doctor cómo funciona esto. Si el domingo, digamos el mismo domingo, puede contagiar a algún otro. El que lo, supongo que yo me contagio el domingo. Sí. Si ya ese mismo domingo puedo contagiar a otro. Creo que no, le van unos días para que aparezca. Pero bueno, todo está así. Veremos, esperemos que salga todo lo mejor posible y que termine esta pesadilla. Porque la verdad que hace seis, cinco, seis meses que vivimos mal. Vivimos mal porque uno está siempre pensando en todo. Y es difícil manejar todo esto y todo aquello. Y todo pensando en los demás y pensando en el que se junta, el que no se junta. Pensando en que hay que cuidar a gente que realmente podía cuidarse sola en algunos casos. Pero bueno, en este momento toda la responsabilidad es de uno. Y por eso hay que tratar de, yo le pido a la gente que hoy, que ya se sabe que hay un caso, que se cuiden porque no llegó, ya está, ahora hay que cuidarse. Mantener la distancia, tapabocas, tratar de juntarse lo menos posible. Sí, hay que salir lo indispensable. Exactamente. Así es. Sí, así nos explican todos. Bueno, Eduardo, un abrazo. No, por favor. Que sigan bien. Saludos a la familia y bueno, vamos a estar a la expectativa de los resultados de los hisopados. Bueno, listo. Ustedes, le pregunto, usted sí, ustedes van a ser también desde la Municipalidad de la Comunicación Oficial, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya le dije que desde el primer día que nosotros somos un ciudadano como cualquiera y que todo tiene que salir, que sale todo lo que se haga va a salir a las redes como tiene que ser. Muy bien, bueno. Todo el mundo. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno. Muchas gracias con la nota. Buen día. Buen día. La entrevista del Intendente Eduardo Ale. Situación, lo decía el Intendente, ¿no? Que situación que está viviendo. Ya no pensé que iba a ser uno de nuestra familia, que vamos a tener este primer caso de coronavirus aquí en la localidad de Las Varas y nos tocó a nosotros. Lo explicó muy bien el Intendente, nos dio todos los detalles, nos habló inclusive de dónde están presumiendo ellos que puede llegar a haberse contagiado a su nieto de 12 años. Pero bueno, y bueno, nos dijo que se encuentra bien, están esperando hisopados, hay gente vinculada, o sea, de Las Pure, habló de Las Varas, de otras localidades. Y bueno, y así estamos con esta llegada del coronavirus a la localidad de Las Varas.